Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía de que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho, tan solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir, lo siento No pude hacerte yo feliz, me voy Pero me llevo yo de ti, el amor que por ti yo sentí Busca tus sueños y no pienses más en mí ¡Epa, caramba! Ay, quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía De que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Si oyó nuestra canción Para que nunca la olvidara, amor no es dos Adiós Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tus sueños y no pienses más en mí No pienses más en mí Adiós No pienses más en mí No series! Gracias.